¡Vivamos el par! Este taller es muy importante ya que nos ayuda a desarrollar las habilidades que tenemos muy adentro y saber sacarlas y saber que tenemos cosas por las que debamos de aprender y pues me ayudó mucho para pasar mi tiempo aquí y voy a irme a ocupar y no desarrolló nada. Aprendimos también a no hacer violencia porque las secundarias estaban peleando y los grabamos y les tomamos una foto y se dejaron de pelear. Y quisiéramos que hicieran más talleres como este. Porque nos gustó. Lo que nos gustó es estar tomando fotografías y evitar que se pelearan. Señoras y señores, esta es Tercera Llamada. Nos gustó convivir con los compañeros, hacer los píteres y las obras que hicimos. Coloreándole, poniéndole el pelo, coloreándole por colores, pincetines. ¡Mira, Luz! Que despegan todos. que pongo de brillanteями por ese lado. Que, o likelihood, nos vamos a plantar un poco mejor. Ciman hall Baker. Que nos agregó con la edición. Boa, bebé! Super 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 No, stop Ser Super 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 que está dando esta plática y que nos tome la plome ayer hay una detonación en el día de la segunda y se desvía la alma al día de la tarde caminó el sol